Hemos finalizado ya en casi todos los establecimientos educativos, si bien la presencia policial todavía se mantiene, es el recuento del sufragio. Y bueno, el porcentaje que nosotros estamos manejando hasta ahora es un 78, un 79% del patrón electoral. También en relación a las contancias de no voto que usted se refería, un total de 1.400 tenemos que tener en cuenta que es para una campaña y para una ciudad. Sin duda que se puede llegar a modificar un poquito porque faltan todavía algunas escuelas, algunas mesas, pero bueno, eso sería el porcentaje que estamos manejando en este momento. De no votos, ¿se sabe cuáles han sido las explicaciones o estas denuncias a que han sido referidas? Sí, lo justificativo o las justificaciones que esgrimen, tanto los jóvenes que se han hecho presentes, en algunos casos es por la distancia, que es mayor a 500 kilómetros, en otros porque no tienen el documento nacional de identidad, y también una alternativa que no están en los padrones. A partir de ese momento es que se constituyen en esta dependencia o en cualquier comisaría y labran la presente constancia. Entonces hablamos de un porcentaje mayor o menor a las elecciones anteriores. Nosotros pudimos advertir una mayor cantidad en las PASO, disminuyó en las generales y creo que aumentó un monto mínimo en esta última, en el balotaje. ¿Hubo más compromiso en estas ocasiones, en estas elecciones? En las generales pudimos advertir así, de esa manera, ese comportamiento como un mayor compromiso, pero igualmente tenemos que observar que estamos en un 78, un 79% del padrón electoral, así que es importante la cantidad de gente que se acercó a emitir el sufragio. En la mayoría de la escuela no hemos tenido contingencia en la que el personal haya tenido que intervenir, sin duda alguna después los jefes de cada jurisdicción se elevarán algún informe por algo mínimo que pueda haber acontecido, pero hasta ahora no. No, nosotros seguimos trabajando hasta la medianoche, sin duda alguna, porque hay gente que está diagamada, más que nada para el transporte de las urnas, sobre todo de Pernacampaña hasta el correo de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.